Las parejas debemos ser sensibles a una serie de luces rojas que nos indican que algo va mal. Nacho Tornel, mediador familiar y autor del libro Emparejarte, pasa lista a esos testigos que debemos revisar para ver si somos capaces de repararlos juntos. ¿Qué indicadores puedo tener para decir si mi relación está yendo bien o no tan bien? Las luces rojas son esos testigos. Cuando uno ve el cuadro de mandos de un coche, se empiezan a encender las luces rojas. Falta aceite, temperatura muy alta, hay que ir al taller. Estas luces rojas en la relación de pareja, cuando se nos van encendiendo, es bueno que nos paremos en seco y digamos a ver qué está pasando aquí. Las luces rojas son las que hemos ido recorriendo. Yo sí que me detendría en algunas. Hace tiempo que no salimos juntos a cenar, a tomarnos algo, a estar tranquilos, a dedicarnos dos o tres horas en un contexto agradable, en un contexto de... Digo, cada uno con su presupuesto y con sus capacidades y sus gustos, pero en un contexto donde uno quiera estar. Por supuesto, la presencia también en el ámbito de la comunicación de las pantallas. Decimos, ¿qué pasa cuando estamos todo el santo día? Cuando hacemos el sofá con mi mujer, con mi marido, pero estoy todo el día, con el WhatsApp, con el Instagram, con lo que sea, pegados al móvil. No sabemos tener un tiempo de aislamiento, estamos muy metidos en pantallas. En el ámbito de la afectividad, pues evidentemente, no hacemos cuantificación, ni vamos apuntando cuando hemos tenido la última relación sexual, pero cuando una pareja dice, oye, ¿qué está pasando? Que realmente estamos más fríos, más distantes, está pasando demasiado tiempo entre una relación sexual y otra, ¿qué está pasando aquí? En ese mismo ámbito, muestras de cariño, de afecto. Joder, pues es que no me coge de la mano prácticamente nunca. O, es que ahora ya, ahora que lo pienso, no nos damos un beso así de despedida ni de recibirnos. O si nos lo damos es muy rutinario, noto que es un flotar mejillas sin más. O sea, no hay un abrazo. Entonces, ¿qué está pasando con esto? Hombre, hemos tocado aquí temas, por supuesto que en la medida en que uno empieza a internamente, a no apetecerle tanto estar con la persona con la que está, a no tener ganas de ir a casa, a no tener ganas de estar con ella, con él, a no tener ganas de salir ese sábado, a no tener ganas de acompañarle a no sé qué gestión que te ha pedido que me acompañes porque es importante para mi trabajo. Uf, cuidado, ¿no? O sea, mírate por dentro, ¿no? ¿Por qué te estás apolillando en ese sentido? ¿Qué está pasando ahí? Y no quiero decir nada, ya en términos de luces rojas ya gordas, es cuando uno empieza a pensar que hay cierta ilusión en ver a alguien, del trabajo, del ámbito de quien sea, ¿no? Bueno, pues cuidado, ¿no? Un momento, o sea, ni siquiera el empezar que anide, o sea, no dejar ni que anide esa ilusión de ver a alguien, ¿no? Entonces, bueno, son testigos rojos, que digo, algunos son de mayor magnitud que otros, pero que sí que vale la pena que uno vaya elaborando, bueno, o sea, su pequeño checklist, si queremos, y diciendo, bueno, qué aspectos de mi vida o de mi vida de pareja están empezando a hacer aguas, ¿no? Y con eso, vamos, no quiero tampoco sobrevolar sobre el tema de las cuestiones del trato, ¿no? Y del buen trato, es decir, pues es que últimamente, pues es que nos hemos gritado, ¿no? Últimamente hemos hablado tan acaloradamente que yo mismo ni me he reconocido en el modo en que le he hablado. Cuidado, ¿no? Cuidado, ¿qué ha pasado? O ni le he reconocido a ella o a él en el modo en que me he hablado. Cuidado, ¿no? O sea, yo creo que hay que poner banderitas, ¿no? Y decir, no, un momento, ¿qué pasa? Aquí ponemos una banderita roja, o sea, esto no puede ser, vamos a abordarlo, ¿no? Nos vamos a cenar por ahí tranquilamente, después de que eso ha pasado ya y estamos en frío, oye, mira, quería hablar de lo que pasó el otro día. Pum, pum, pum. Quería hablar de que hace mucho tiempo que no tenemos relaciones sexuales. Pum, pum, pum. Sin que sea un reproche, sin que se convierta en una conversación tensa, es decir, con una copa de vino en la mano, con el mejor espíritu, con ganas de construir, con ganas de estar juntos y de estar cerca, ¿no? Ese es el mejor modo de abordar estos testigos rojos, estas luces rojas, que si se nos extiende en el salpicadero, hay que atajarlos, y si se nos salió, hay que ir al taller, claro. ¡Gracias!